Música Kuali Tonali, buen día. Les presentamos nuestra propuesta Yolotli Nakasmati, corazón que sabe escuchar. Somos un grupo de cinco educadoras que elaboramos en el Jardín de Niños Juan José Arriola, en la comunidad de San Juan de Ocotán, en Zapopan. Esta comunidad, a pesar de estar inmersa en la urbanidad, aún conserva sus costumbres y tradiciones. El track que elegimos fue educar en y para la diversidad e inclusión y equidad. El objetivo que tenemos, perdón, la problemática que tuvimos durante pandemia fue que la comunicación entre los padres de familia y el personal educativo era complicada. Regresando a la presencialidad, nos dimos cuenta que no se involucraban en las actividades escolares debido a que se avergonzaban por su origen y dialecto. Por lo que nosotras decidimos intervenir y rescatamos de las entrevistas y nos dimos cuenta que el 85% de las familias hablan lengua indígena y de este porcentaje, el 62% hablan náhuatl. Por lo que nuestro objetivo es impulsar una educación con inclusión y equidad, aprovechando la interculturalidad de nuestro contexto para ofrecer igualdad de oportunidades. Y por medio de diferentes actividades, tener un acercamiento a una segunda lengua. Nuestra propuesta la diseñamos por medio de una línea del tiempo donde organizamos actividades con el fin de seguir un trayecto, definir fechas para evaluar y reestructurar si es necesario. En agosto aplicamos una entrevista digital en la que indagamos cuál es la lengua que ellos hablan, dónde la aprendieron, si la enseñan a los alumnos de preescolar y cuando la utilizan, cómo se sienten. En septiembre aplicamos una señalética bilingüe en puntos estratégicos de nuestra escuela como dirección, baños, rutas de evacuación para que esta información fuera accesible para toda la comunidad, incluyendo a los papás y abuelos que solamente hablan náhuatl. De octubre a diciembre grabaremos y subiremos reels en TikTok y videos en YouTube, donde vamos a mostrar los talentos y habilidades que poseen padres de familia, abuelos, docentes y personas de la comunidad que desearon ser parte de nuestro proyecto, en la cual vamos a darle difusión al uso del náhuatl, costumbres y tradiciones que posee la comunidad, mismos que podrán llegar a nuestros alumnos y a la población en general. Aprovechando que nuestro edificio solo ofrece servicios en el turno matutino, durante el turno vespertino se implementaron la biblioteca tutorizada y los talleres para aprender la segunda lengua por medio de juegos, rimas, adivinanzas, trabalenguas y canciones, donde los docentes y padres de familia son los que apoyan con esto. En la feria cultural que se llevará a cabo en la plaza principal, los padres de familia y las personas de la comunidad compartirán tradiciones, cultura, costumbre como lengua, vestimenta, y demás, donde motivarán a más miembros de la comunidad. Se recabará lo que es el diccionario digital para hacer un compilado de las palabras básicas utilizadas en náhuatl y en español. En este diccionario los alumnos, maestras y otros actores tendrán acceso para el acercamiento a frases cortas que se utilizan en ambas lenguas. Por ejemplo, hola, adiós, por favor, gracias y buen día. Bueno, ¿y realmente qué es lo que pretendemos con esta propuesta? Queremos intencionar la igualdad y así mismo promover entre los miembros de nuestra comunidad un aprendizaje inclusivo, así mismo como valorar la riqueza cultural de cada uno de los integrantes de la comunidad como elemento de cultura en nuestro contexto. También queremos que las familias se sientan orgullosas de sus costumbres y tradiciones y que nuestra escuela sea un lugar en el que puedan expresarse en su lengua materna sin temor a sentirse rechazados o juzgados. También pretendemos que otras instituciones, así como otras localidades que tengan características similares a la nuestra, se unan a nuestro proyecto y también a futuro impulsar nuestro proyecto hacia el uso y conocimiento de lenguas y dialectos comunes de nuestra localidad. Realmente nuestra propuesta es flexible, también es acorde a las características de nuestro contexto, es por ello que los invitamos a confiar en nuestro proyecto y que sean partícipes de lo que nosotros les estamos proponiendo. Tlaxcambati, gracias. Muchas gracias equipo, fuerte aplauso por favor. Muy bien, ya estamos listas para preguntas y ya ustedes me dicen jueces. ¿Estamos listos? Muy bien. Entonces, Carla es la que va a tomar los tres minutos, va. Entonces, adelante por favor. Hola, muchas gracias. ¿Cuáles son los recursos que requieren además de los de la infraestructura y su tiempo? Estamos implementando recursos con los que ya cuenta nuestra escuela, también tenemos en cuenta el nivel socioeconómico de nuestra comunidad y pretendemos que todos sean alcanzables. Estamos manejando libros con los que contamos de valores, que tienen diferentes dialectos, las personas eligieron según sus talentos, si ellos quieren hacer tutoriales para sus videos, cuentacuentos, cuentacuentos, obras de teatro y todos son recursos que ya tenemos como escuela. Gracias. Entiendo que los recursos en físico ya los cuentan. No sé si tengan, porque mencionaban por ejemplo el diccionario digital, o sea, traen como parte ahí también de tecnología. No sé si eso tengan alguna como software o cuenta pagada o algo. O sea, ya está todo considerado, todo lo que van a necesitar para la feria, para, o sea, como ampliando quizás un poquito. Y después que nos cuenten si todo el proyecto lo van a dirigir e implementar al 100% únicamente ustedes 5, o si la intención es involucrar a alguien más, ¿cómo se daría ese proceso de comunicación y capacitación hacia ellos? Sí, justamente ya hemos tenido reuniones con padres de familia y ya estamos recibiendo sus aportaciones, porque pretendemos que no se quede en nuestro pensamiento de 5 maestras, sino tomar en cuenta sus aportaciones. Una mamá ya nos dio el conocimiento de una persona que enseña náhuatl en nuestra comunidad y la invitó a nuestra biblioteca tutorizada. Pretendemos que este proyecto tenga la propuesta de madres de familia, de la comunidad. La delegada también ya se acercó a platicar con nosotros e incluso pues también estamos abiertos a que nos den ideas, que sume este proyecto que es por y para todos. Yo tengo dos preguntas, una es ¿qué efectos han visto en la señalética? O sea, ya con la implementación de la señalética y si ha habido retroalimentación de padres, madres de familia, hablantes de náhuatl. Y la segunda es cuando hablan de enseñar una segunda lengua en la biblioteca por las tardes, ¿les enseñan español o enseñan náhuatl? Ok, bueno, primero lo de la señalética. En las imágenes aparece lo de la ruta de evacuación, no nada más tenemos de eso. También señalamos partes como mesa, silla, puerta, salón y demás. Sí se ha visto un efecto porque los niños que no hablan náhuatl ya se le acercan al compañerito y oye, ¿qué dice ahí? Y ya el niño le responde y se siente súper orgulloso. A nosotras la verdad nos ha servido muchísimo porque también a veces el niño como maestra sabe que tú sabes y le vas a responder. Entonces nos preguntan y nosotras, ah, se dice así, porque lo estamos observando y está a la vista de todos. Respecto a los beneficios que hemos estado viendo, la verdad ha sido impresionante. Los niños cuando entran a la escuela. Muchas gracias equipo, fuerte aplauso por favor, gracias.